La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas estimada familia de hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo los invitamos a sintonizar también esta su emisora católica por internet www.horaconelcorazonradio.com las 24 horas del día de lunes a domingo plegaria de completas oración antes del descanso nocturno martes dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho mucho de pensamiento de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno tú a quien he buscado señor en este día a quien he escuchado dame el reposo de esta noche tú a quien he cantado señor en este día a quien he orado dame el reposo de esta noche amén no me escondas tu rostro ya que confío en ti antífona del salmo 142 lamentación y súplica ante la angustia señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor conserva me vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no me escondas tu rostro ya que confío en ti lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo quinto sed sobrios estad despiertos vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistible firmes en la fe responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita la bendición de dios todopoderoso padre y hijo espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre para que traigan abundantes frutos amén les saluda padre simón y oren por mí amén 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 amén